Han pasado dos semanas desde que comenzaron los operativos para sacar de las calles a los caballos que invadían el espacio público. La municipalidad, pese a no estar preparada para tal fin, ha debido incurrir en gastos de hasta 3 millones de pesos aproximadamente para alimentar a los equinos, trasladarlos hasta agua fresca y además llevarles agua en un camión aljibe. Nosotros no contamos con personal como que esté adecuado para este tipo de labores, por lo tanto hubo que solicitarle al carabinero el apoyo. Mientras estos estuvieron en el Parque María Betty hubo que llevarles fardos de pasto, se tuvo que llevar agua hasta el recinto para poderles dar y ahora que están en agua fresca vamos a continuar con lo mismo, llevándole agua porque los caballos tienen un alto consumo. Aún no aparecen los dueños de los caballos que tendrán 30 días para presentarse ante carabineros y demostrar la propiedad de los animales. De lo contrario, todos serán subastados. Las bases van a ser muy simples. Personalmente, personalmente estimo, porque no ha sido un tema que todavía hayamos conversado, pero personas que tengan como giro o que acrediten tener un campo donde mantener estos animales, que también tiene que existir el compromiso por parte de ellos, que en un periodo no superior a 15 días le puedan aplicar una marca, porque todos estos caballos que andan en vía pública no la tienen, por lo tanto van a haber exigencias mínimas, pero que son muy mínimas para ellos. Los operativos para sacar caballos, vacas y todo animal que no deba estar en la vía pública van a continuar en conjunto con carabineros para evitar que la ciudad se siga viendo así.